Los Gypsy Kings Con su vocalista original, Nicolás Reyes Domingo 14 de noviembre, en el Arena Theatre Los ganadores del Grammy, Gypsy Kings Poletos ya a la venta en las taquillas de la arena Ticketmaster.com o llamando al 713-772-5900 No te pierdas a los Gypsy Kings Domingo 14 de noviembre, en el Arena Theatre ¡Gracias!